Hola a todos, soy Sande, estamos aquí un día más en cuenta y bueno digo un día más por decir algo porque es el primer día de la semana que grabo. Bueno, una breve explicación de por qué no. Bueno, básicamente he tenido que hacer una especie de mudanza, entre comillas, básicamente mi chica se tiene que venir aquí a casa conmigo por problemas personales, sin más, por una circunstancia que ha sucedido que no le importa a nadie, simplemente pues he tenido que hacer un trasvase de cosas interesantes y aparte me ha pillado, se me ha acentuado la alergia bastante y si me veis con los ojillos como cargados como que se me muero, vamos, que hay ratas que me paso estornudando como 10 minutos. Y es una situación bastante incómoda que bueno, no es cómoda para grabar, la verdad que estoy bastante con dolor de cabeza y tal, a base de estos nudos pues no estás bien sinceramente. Y bueno, pues me ha pillado así y ando un poquillo que no me da la vida, pero bueno. Bueno, he dicho esto, hoy tenía un ratito, he dicho, venga va, hoy le damos caña. Es que un poco he botargado, pero vamos a intentar. Vamos con una baraja de Calvait, ¿vale? Que además hemos cogido Nilgar en el desafío de facciones. Asimilation Calvait, ¿vale? Vamos a ver aquí, es una baraja un poco diferente a la que mostré últimamente, vamos con el operador, voy a explicar por qué va, ¿vale? El operador va a ir sobre Augur Imperial, ¿vale? Y por qué damos el Augur Imperial, porque le vamos a dar un Augur, al contrario, ¿vale? Y los informantes de la duquesa, ¿sí? Van a hacer que nuestro Augur crezca. Luego, ¿qué más cosas tenemos? Tenemos doble guardia ducal, que también tiene asimilación, y sargento de Nausicaa. Tenemos el portal, ¿vale? Para sacarlos, lo cual está muy bien. Luego tenemos Artorius Vigo también para intentar sacar un... Un... otro. Otro Augur Imperial, ¿vale? Sin más, esto se basa mucho en el Augur Imperial. Y luego tenemos Latris, que va a ir sobre Remedio Experimental, que también puede ir sobre un Augur Imperial tranquilamente, que va a estar en el cementerio del lado contrario, porque vamos a poder usar con el operador. Igualmente también podemos desarrollar los informantes de la duquesa, ¿vale? Lo cual nos va a permitir hacer asimilación en nuestro lado del campo de batalla, y además sacar una carta del contrario, que puede ir muy bien, ¿no? Luego, más cosas. Pues, Tris va sobre, generalmente, el Remedio, ¿vale? Sobre el antiguo médico de Bicobaro. ¿Tú qué opinas de este mazo, Troco? Vale, esperamos que sí. Tenemos Renew, ¿vale? También podemos hacer Renew sobre Tristelequinesis. Sería la carta más útil sobre la que hace Renew. Volvemos a tirar Remedio Experimental. Es un poquito extraño el deck. No os voy a engañar, es diferente a lo que hemos jugado. Luego estamos en un cuento que va a bustear a soldados, sin más. Bueno, va a bustear en cuatro, y si el soldado lo cura primero, el guardia de Ucar es una buena opción, en este sentido. Más que nada, o el sargento de Nausicaa también es un soldado. Luego por aquí, la brigada de Impera también, y no sé si alguno más de por aquí. Digamos que ninguno más, ¿no? Es un soldado. Y bueno, esto es un poco en esencia la baraja. Bueno, la Nignomancia también va para resucitar. Al final es tener un montón de augurs y hacer mucha asimilación, lo cual, pues, puede estar bien. Y vamos a ver qué tal funciona, ¿vale? Ya os digo que igual le hago algún misplay al principio, porque es un poquito complejo de entender la baraja. Es un poquito diferente a lo que hemos jugado. Y nada, chicos, vamos a darle a jugar, nos vamos a clasificatoria. Bueno, primera partida contra Svald Bloth. Bueno. Denny de Reaper, maestra espada china. Vale, vamos a ver, empieza él. Vamos a ver qué tenemos en primera ronda. Bien, la brigada de Impera está bastante bien, para tener aquí un soldadito. Tenemos el operador, pero no tenemos el... Joder, lo diré, el asimilador. Augur Imperial. No hay augur. No hay augur. Bueno, pues el operador lo guardamos para la ronda 3, entonces... Rey de los mendigos. Vale, uff. No tenemos removal para esto, ¿eh? Oh, vaya. Un mamá. Tiene mucho que hacer, la verdad. Realmente no tenemos mucho que hacer. Qué raro, Rey de los mendigos, esta composición. Wow. Vale. Ok. Wow. Ya que estamos. Un mal bicho. Un mal bicho. Bueno, aquí hay mucho que sacar, o sea que... Bueno, ya tengo su informante. La verdad es que el Rey de los mendigos está busteando un montón. Ha estado busteando cuatro turnos. Le saco bastante value. Ahí viene el augur. Esto es importante. Experimental Remedy. Quizá lo más pocho es el encuentro. El portal sí que está muy bien, la verdad. Y yo creo que con esta mano tenemos todo, ¿no? Prácticamente. Vamos a ver qué nos... Una Dramond. Así a pelo. Wow. ¿Qué Artorius? No te voy a tirar de portal, ¿eh? Porque... A ver, es que esta baraja es complicada de jugar, ¿eh? O sea, lo tengo claro. Bueno, dos náuseas. Dos náuseas. Tiene pinta de que me va a apretar. Uf. Ese señor es un cabrón. Vale, hemos purificado ahí. Vale. Vale. Vale, vale. 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 Esto suma más tres. Ahora. Vale. Vale, vale, vale. Se prendió la hueá. Au. Ay, cabrón. Se puede liar bastante ahí. Para el Roderick. La espada no me vale. No creo que sea tan greedy. Probable. Ahí no me va a dar Artorius, tío. Vale. Bueno, vamos a coger a este Vale, sigue los augurs haciendo lo suyo, ¿no? Lo que me falta es daño en general, ¿eh? Vale La puta que no nos ha tocado el Artorius Ahora hay que ir con todo Uy, Harald A ver ¿Qué bloqueo? ¿El Harald? Vale Renew El renew no tengo más que a la puta Brigada Impera Tengo que tirar esto Experimenta el Remedy Informate de la Duquesa Aquí Me parece una tontería Pero igual nos vamos carta arriba, ¿eh? O sea, ojito con la ronda Va con todo el pollo Vale Creo que me da de sobra De hecho De hecho me da de sobra Dos cartas arriba, ¿eh? Por apretar No sé por qué ha tirado la última, sinceramente Si ni siquiera se ha puesto por delante Bueno, eh... Vale A ver, ¿qué tengo en la... En el deck? Vale La espada de Genhize Voy a quitar un adivinador Vale, perfecto Eh... Vale Renew Operador ¡Ey! Ya no está condenado este señor ¡Qué bien! Vale Esto Aquí me queda La Diplomacia Imperial Que puede ir bien Ay, pues no No ha tocado Vale Supongo que es mejor Tirar esto Por tema de asimilación ¡Qué pena! Vale, no he contado Muy bien con el... Con el Calve Pero bueno, vamos tan bien Que no me quejo Vale Vamos a poner otro Augur Supongo que será Olaf O Harald Olaf, sí Es de Akanut Quizás Vale, a ver Artorius Formante a la Duquesa Vamos esto Graus un Augur Purificamos a este señor Al Fedin A ver No es una mala jugada Pero yo creo que no No va muy allá ¿Eh? O sea, casi de puntos No podemos Ah, vale Hay que poner la espada Y pegar, ¿no? Vale Poner un informante Puedo a este señor Tía, está bien Está guapo el combo Vale, me he fijado En que he puesto El Artorius Lo he hecho foil He hecho una pausita Antes de grabar la partida Y el Artorius Lo he hecho foil ¿Vale? Porque Así Si tengo que hacer la nigromancia Por ejemplo El Artorius Crea Crea informantes De la Duquesa foil Que a la vez crean Augures foil Eso significa Y los augures del mazo Los normales Son no foil De manera que Así Si cojo el de la asimilación Con el Con la nigromancia ¿Vale? Pues Se vuelve mejor Porque Crea Trigrea la asimilación De mis propias cartas ¿Vale? Está guapa la baraja Está guapa O sea Tiene un montón de snowball No tiene ningún tipo de De Removal Digamos No tiene ningún tipo de disrupción Para absolutamente nada Te lo vas a comer todo con papas Pero Pero mucho cuidado Como te echa a andar el motor En una ronda larga Buf Te parte por dos sitios Cratch Esto va a ser más complicado Mucha más disrupción Svaldo Los ha dejado jugar Muchísimo De hecho Pero bueno Aquí supongo que la brigada Impera es lo que busca Es la primera ronda Los nausicas Tampoco están mal Para aguantar Hay que tener cuidado Para no ubicar el portal ¿Vale? Tenemos dos ducales Y dos tonticos De estos Vamos a quitarnos uno De aquí Bien Tenemos esto El operador lo necesitamos Sí o sí Yo diría Quitamos un ungüento Y entramos un ungüento Pues muy bien Concho Os recordaos que os espero Luego a las 10 En la nueva jornada De la liga Foltés Que vuelve Tras una semana De parón ¿Vale? Que tenemos dos partidazos Uno de segunda Y uno de primera Como siempre Estaré con Jamedi Dándolo todo Así que bueno Hay que hacer un poquillo ¡Uh! Círculo Sardinilla Muy pronto ¿No? Quizá para esto Bueno Yo voy a tirar uno de estos Como quien no quiere la cosa ¿Vale? No hay que jugar muy No soy muy Avaricioso con la jugada Realmente Es posible que muera Este señor Le puede caer un Un esquial O similares ¿No? No sé A ver como lo Como lo gestiona este señor Ciprian Oh Oh mamá Bueno Sin más Pues Ciprian ¿Qué te voy a contar? Amigo Cuando cae Ciprian Cae Ciprian Vale Cuando eso lo curo ¿Vale? El problema es Jugar aquí cartas Pero bueno El problema es echar cartas Es un poco mierder Pero bueno Ya el siguiente turno Me voy a escapar De la ronda Esta baraja Hay que apretarle Chicos Cuando jugáis contra ella La que llevo yo Hay que apretarle 100% No tanto Como ha hecho el de El amigo de antes Que ha tenido opciones Para apretarme Menos Pero Pero sí No le puedes dejar Escaparse con ronda larga Porque Poderlo purificado ¿Vale? Pero no quiero A ver Necesito uno en la mano Para Uh Vale Va a meter un Un bicho con Ah Un D-man Vale Vale Va a jugar otra carta Vale 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 Paz Paz porque me mete un lío ¿Vale? Pero gasto bastante recursos Esa es la parte buena Eh Bueno Vale Hay operador No hay Renew Hay dos ungüentos Que son una mierda Ahora mismo Espada de Genhive No hay Roderick Tampoco Cuidado con eso Vamos a ver Cuanto nos quiero apretar A ver ¿Puedo confiar En que voy a conseguir El Renew De alguna manera? Creo que si no juego Un Auron Un Auron Me la balear O sea Personalmente Creo que si no hago esta jugada ¿Vale? Creo que voy a tener problemas En el late Antes me han venido Súper bien Los sacerdotes De Svalvlog Por cierto Pero Ahora sí que necesito El Renew ¿Vale? ¿Vale? Mira Esto Me viene súper bien Porque lo purifico Y meto todo Motor Como que no quiere La cosa Vale Vale Nos deja con Ronda Larga El problema Ahora es Necesito el Renew ¿Vale? Sin Renew Esto es más Problemático Renew Renew Portal Vamos Al menos Vale Roderick Me da Me da chance De conseguirlo Por si sale el portal Oh Dios mío Que mal Vale Tengo tres cartas Malo será Que nos haga el Renew ¿No? Ese es el problema De la baraja Cuando no eres capaz De acceder a todas las bronces Bueno Bueno Esto hay que intentarlo Bien Importantísimo El Renew Tenía hasta en el Calvary Que no está mal Vale Bien jugado Vale Yo ahora necesito Generar bichos A ver ¿Cómo le hago yo esto Para sacar los máximos puntos? Supongo que saca El guardia educal Cuanto antes Es que El tema es hacerlo bien ¿Vale? Que la reconciliación De esta baraja No es fácil Al menos eso me está pareciendo A mí Tengo un informante En el cementerio ¿Verdad? No No lo he sacado Ah Mierda 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 Eso es un problema Vale No voy a necesitar la espada Vale Voy a tener que hacerlo Muy bien Vale A ver Entonces Yo hago informante Ahora ¿O será algún? Purifico a este señor Vale Ahora tengo que tirar informantes O Artor No Tengo que tirar Artorius De hecho Vamos a ver Si me lo mata La verdad es que no se puede matar Su informante Esa es casi tan importante Como lo muestro Vale Golpea ¿Tiene tres daños? No los tiene Ojo puta Vale Artorius Ahí va Hostia puta Qué mal Esto sí que no me lo esperaba Yo esperaba otra cosa Espera Voy a conseguir uno de estos Pues me la está liando Un poquillo Vale Vale a ver Vale a ver Voy a tirar el Calvite Ah tío Really Bueno no importa Tendrá sacarla de peligro Vale Vale Tiro la espada Al informante Vale Buen bloqueo ahí Vale 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 Espada Matar Generar Sacar Ahí está Vale Harald Vale 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 Va a depender un poco De donde vayan las calaveras De Harald Si cae en buen sitio Me puede hacer un poco el lío Eso es un buen sitio Eso es un buen sitio Ahí se me lo puede matar Vale 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 Juego a grilletes Está bien Pero nos está derrumpiendo muy bien Todo la verdad A ver si por un casual Le cae daño Oh tío Joder Le estamos dando Nada Contra esto Vamos muy mal No ha habido suerte Hay que coger el que brilla No tengo ninguno que brille Hola Vale ¿Por qué no tenemos foils? Si han muerto August foils Si se ha hecho trigger Si este es foil ¿Por qué no se ve foil en el cementerio? Dale a esta Joder Un poquito de suerte Un poquito Un poquito solo Vale Estamos fueris ¿Vale? Pero porque no se ha controlado Todas las movidas O sea Al final Le está saliendo todo A pedir de boca Entre bloqueos Y demás Obviamente Pues no tenemos mucho que hacer Fíjate Madre mía El drago El drago es infernal Nada Pero imposible Fijaos Nada Nada que ver Esta nos ha podido controlar Muy muy fácil Y nos hemos quedado muy atrás ¿No? Al final Es un poco Contra barajas De heavy control Creo que vamos a sufrir muchísimo Además Hemos No hemos podido conseguir el portal Lo cual es Duro Uy No, no, no No, gracias Luego, luego, luego Bueno Esta nos ha caído La del pulpi La verdad Pero bueno Sin más El artorius Encima no nos ha tenido La informante Que era importante También Por otra parte Era bastante Bastante importante Yo creo Bueno Es lo que hay A veces pasa Luego encima Ha tenido un Geralt Ha tenido un Hialmar de 10 Un Geralt de 11 O sea Una locura O sea Le hemos puesto todo Para que todo le salga Perfecto ¿No? Le hemos dado target A todo Lo que es lo que hay Vale Danamef Empezamos nosotros A ver que tal Yendo Empezando Y el Calvin No se está saliendo Especialmente bien W guardia ducal Personalmente creo que no No va a tener con que matarlo Pero no tiene sacabuche Esa composición de Ana Meaz La composición actual De Ana Creo que no lleva sacabuche Milva Vale Estamos un poquito jodidos ahora Más que nada Más que nada Porque esto no puedo jugarlo Porque en el bronce Vale Vale Black Panther Menos mal Paz Uff Bueno Me ha gastado dos oros Que quieras que no hay Quedan Seguramente él quiere una ronda Larga también Es Dana Al final Vale Roderick No hay operador Ni portal ¿Cuál es malo? Se ha quedado aquí otra vez El renew El operador Y el portal Estamos un poquito En la mierda Estamos un poquito Fuera Es que Roderick es Un, dos, tres, cuatro, cinco Buah Es que no puede salir El renew En la inconveniencia Estamos fuera Literalmente Aquí un problemón De la hostia Con los draus Voy a hacer esto Con una mano Muy injugable Muy complicada Bueno Se ha tadeado poco Eso es la verdad Está oscuro Vale No puedo hacer esto Porque esto no No puede dar ¿Vale? Ay no Que tiene que no ser Descoyata Él Mongolo perdido Que mal Cojones Que mal No me he dado cuenta Holy shit Matamos el gabor Al menos Eh No sé si podremos Está el gato Un poco pesado Ven aquí Gato Quiero Vale Ocupas el puesto De troco Venga va Vale Nos cede turno Nos deja sin los cartas arriba Pero se caga con el gabor Vale Sin problema Sin problema Vale a ver Necesito Joder Necesito más doradas Tío Eh Fuera Bueno Hay operador Lo primero que hacer Es esto Que luego se gustea Y mira Vale Bisoña Vamos a ver si hay suerte Y tal vez me saca el portal Podría ser como muy bueno Porque el Renew Anartorius También sería muy bueno Vamos a ver Buah El portal es cojonudo aquí ¿No? Imagino Es fantástico De hecho VV Supongo Eso también es muy tocho Esto va a ser una baraja Una partida De hacer muchos puntos Ambos Vale Uf Esa puta Esa puta puede ganar la partida No tiene que estar atrás ¿Verdad? Ni mucho menos Está pensando en ser creativo Roderick Que nos trae el Renew O Trish Vale Eso es interesante Sabes que tenemos Trish asegurado Está muy bien Pues intenta encontrar A Saskia con el Sobor ¿No? Lo primero que genera Los augures Vale 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 Hostia La tripedia de Bisoña Duele Rasca mucho ¿Eh? Esa sasca También rasca mucho Vale Ahora ya tengo todo Más o menos atado ¿Vale? Entonces Vamos a hacer Informante Bueno y ahora Vamos a intentar Hacer Snowball Venga va No se muere Es un titán Joder Es el best sargento ever Nacica sargent for president Vale Vale A ver Entonces A ver Quiere hacer más Snowball Es esto ¿No? Él está haciendo mucha Y tiene el árbol El árbol va a ser huge Y Sheldon Y la puta esta Me está hundiendo la vida Igual Tendría que haber tirado La piedra ¿No? Es que las triades estas Madre de Cristo Vaya Bueno pues la mejor ¿No? Supongo esta Eh Si imagino que esto es lo más Aceptable que puedo pillar Vale Si con el soborno Por un caso Alcazo El árbol Ojo eh Ojo Vale Vale Esa Puedo purificar Vale Vale Vamos a hacer esto Vale Vamos a hacer esto Te quiero tirar Artorius antes Estas son el tipo de cosas Que tengo que acostumbrarme a hacer Vale Hostia El snowball es gordo Eh Hostia El snowball eh Ojo Todavía nos quedan eh Cosas Bueno La negromancia no va a ser la hostia tampoco eh Va a ser el augur este foil Vale Pedazo de Sheldon por cierto Negromancia Gigi El snowball es Increíble O sea Aparece menos de lo que realmente es Es como el medral pero un gordo ¿Vale? O sea ¿Os habéis fijado que hemos ido un poco a remolque Pero en cual de bolsa empezaba A generar el snowball se ha liado Pardísima Y Dana también hace snowball Que tenía Dría de Bisoña Más FAUB Con doble Dría de Bisoña Extra Y Barnabas Y su puta madre En el trampoín de la muerte O sea Brutal Bueno Vamos con una última Mira lo dejaremos aquí Si es Vamos 2-1 A ver si acabamos de empate Oh Ay, ay, ay Me está mordiendo Me está mordiendo el gate Te malo O sea Te quieres estar encima Pero no quieres que te saliera en el vídeo ¿No gato? Y una mierda Eres más bonito que Troco Que lo sepa Hola Vaya Bueno Intentamos una vez Y si no Pues me pongo a preparar el streaming Que también son horas Que al final parece una tontería Pero se tarda un ratito En preparar todo Vale, no Hay partida Venga chavales Ay, ya que aprovecho Para comentaros Que seguramente el viernes Se está haciendo streaming En el canal de un amigo Os dejaré en la descripción El canal Para que os metáis Viernes 10 y medio Así Estaremos haciendo streaming De cosas varias No creo De Wend no, obviamente Estaremos haciendo streaming De cosas varias Empieza él Uno fuera Uno fuera Tengo portal Pero no tengo La brigada pimpera Lo cual no es bueno Pero bueno La cara Harald Tranquilamente Sin mucha prisa Vale Hawk Oh mama Vamos a intentar Otro approach Ahora Un enfoque diferente ¿Vale? Esta ronda Total tengo el renew Sé que lo puedo tirar Dos veces el operator Que da mucho Si os fijáis Vale Hawk Oh Bien, bien, bien Vale Vale, pues no Este enfoque de operado En primera ronda Es malo Ya está Porque tampoco tengo Ninguna presión real Así que bueno Vamos a Es cuestión de aprender ¿Vale? Es una braja Que no había jugado nunca Y bueno Cuesta un poquito llevarla Pero es lo que hay ¿Vale? Poco a poco Vale Ahora tengo que saber Que me queda Un náusica Bien, la brigada Impera está bien Me queda Un náusica Y dos ducales ¿Vale? O sea que ojo con eso ¿Fuera? Vale En esta partida Los sacerdotes De Svalvloz Pueden ser útiles ¿Eh? Escudera Dramon Así de De tranqui Vale Vale ¿Jugadón? Es una gran jugada eso No cabe duda A ver A ver La cosa es que Me puedo ver Obligado a A tener un problema Aquí El que tiene el portal Si no creo que va a meter Me va a meter un snowball Que igual salgo volando Interesante eso Vale Voy a tirar una de estas Esto me gusta Ah tío Tiene ese Ah La sarnita Vale Vamos a acercarnos Igual no puede matar a todos ¿Vale? Vamos a pensarlo En la bueno Cago en Dios Si puede Si Necesito 10 puntos Esa es la parte Verdaderamente mala Vale Empato Empato No Ah Pierde uno Bueno Pero es más Sigo la ronda Ese es un poco perrete Ese es un poco perrete Si otra vez había Ojo eh Roderick Roderick Me he quedado un problema Necesito algo bueno Vamos Vamos a dejar este Vamos a dejar este No estoy por delante Es complejo esto Necesito Necesito un informante Oh Esta jugada Es durísima Esta jugada es muy difícil Estamos muy por detrás Ahora mismo Mejor De trevecito Vale Vale Bueno No he estado hasta lejos Vale Tengo que necesito la piedra Ah Oh Que mal Me da gusto El problema es que No puedo ganarle Ahora con lo que me queda A él le queda Dagur Vale Con lo que Hemos tenido que apretar Muchísimo Ya tenemos el Bribery Que no está mal Que nos queda en el deck Necromancy Bueno Esto es malo Bueno Esto es un poco El A B Pero bueno De hecho Si Simplemente Ahora me hace Sabes Dagur Harald Me la hace Viva Si quiere Hay un montón de Bichs Ahora tiene Lo correcto Es tirar Daguri Uh Igual no puedo conseguir Ni la espada Oh Mamá No he dado A este Pero vale No he dado A este tipo No le he dado Solo estaba mirando Bueno Y Era el Harald Quería tirar el Harald Pero estaba pensando Si podía sacar algo Pero no Nadie Tiene la espada No hace nada Nada Esta partida La he perdido No hay más A no ser que ponga un 2 Pero vamos Lo duro mucho No Era Harald Era Harald Igualmente la espada No iba a sacar valor Aquí A ver Al final Acabo de robar Vale Nada Olvídate Imposible Es que fija Ya nos hemos quedado Sin el combo Nos ha apretado bien La verdad La ronda 2 Bueno Ya está GG Nada Aquí no se puede hacer nada Barajas así Con Con disrupción Con mucho snowball También Nos cuesta un poquito más El crats También nos ha costado muchísimo Este Harald También Quizá Tenía que haber tirado El reni operador En ronda 2 Más pronto Para poder haber metido Más presión En vez de quedarme tan así Pero bueno Al final nos hemos quedado Él tiene mejor finisher Ha podido apretar Con los sacerdotes de Svalvlo Es lo que tiene Que tampoco podemos parar motores Nuestro motor es muy fuerte Vale Pero tampoco podemos parar motores Del contrario Igualmente es una baraja Que yo creo que tiene Enfrentamientos muy inclinados Vale Tiene enfrentamientos que Parece que van muy muy bien Y enfrentamientos que parece que van Imposibles Que son una cuesta arriba Insalvable Dicho esto Es una baraja interesante de jugar Si Porque el combo es raro Está chulo La verdad a mi me mola El combo es muy 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 Bizarro Y el snowball también Sorprende vale Por el snowball tan Tan fuerte que hace La verdad es una barbaridad Y nada Espero que os haya gustado la baraja Probadla Y También creo que es una baraja Y cuanto más la juegas Esta de estas barajas Cuanto más la pilotas Más la juegas Más recompensa Que creo que sacas Porque conoces mejor Las estrategias Conoces mejor las situaciones Te adaptas mejor Al entorno Porque fijaos que muchas veces Podéis adaptaros A jugar de maneras diferentes Con las cartas del rival Depende un poquito Circunstancialmente Cómo adaptarse Así que bueno Creo que se le puede dar Un buen try A esta baraja Podéis probar unas cuantas partidas Y decirme que tal os funciona Ya ves que cuando funciona A pleno rendimiento Va estupenda Y hace un Porrón de puntos Pero también es verdad Que no tiene disrupción Y eso a veces Lo pagas Dicho esto chicos Espero que os haya gustado el vídeo Ya podéis disculpar mi ausencia Ha sido una semana complicada Mañana no os puedo garantizar el vídeo Tampoco porque mañana Es cuando ya hacemos Definitivamente la mudanza Vamos a estar traspasando cosas Y tal Pero mañana es cuando ya Hacemos el cambio Por así decirlo Y nada Si no pues Espero que podáis ser pacientes Y seis compresivos conmigo Y no os enfadéis Dicho esto Podéis darle like Si os ha gustado el vídeo Podéis darle a la suscripción Como siempre Para más Wend Y os espero esta noche Si no os olvidáis Con la Liga Foltes A las 10 de la noche En el canal De twitch.tv Barra Wend Guión bajo Esp Lo dejo en la descripción Como siempre Para que podáis Encontrarlo fácilmente Dicho esto chicos Poquito más